Con 5 emotivas ceremonias, el polio homenajeó a más de 1.600 nuevos egresados en las modalidades presencial y virtual. Señoras y señores, recibamos a nuestros graduandos. Es para mí muy grato poder presentar a los graduandos y a sus familiares nuestro más cordial y entusiasta saludo de felicitación al que se unen los demás directivos, funcionarios y desventes de la institución por la importante meta alcanzada por cada uno de los nuevos profesionales que en el día de hoy recibirán su grado. Sí, pues feliz de poder lograr esta meta, fue mucho esfuerzo. Es una alegría inmensa, hemos trabajado duro durante 5 años y pues vamos a recoger todos los frutos de ese tiempo. En el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, el polio entregó los diplomas de grado con los que reconoció el esfuerzo de todos sus estudiantes, de programas técnicos, tecnológicos y profesionales. También de sus estudiantes de alianzas SENA y posgrados. Juráis a Dios y prometéis a la patria, ejercer la profesión de acuerdo con la constitución y las leyes dentro de las normas de la moral cristiana y mantener restricta la adaptada al politécnico gran colombiano en los actos públicos y privados de vuestra vida profesional. ¿Cuál fue tu experiencia más bonita en la universidad? Aprender muchas cosas y también pues encontrarme con muchas personas. Viví, o sea, recordé, hice el recorderis de todo lo que había estudiado en la universidad y me dio nostalgia. ¿Qué es lo que más vas a extrañar del polio? No sé, los campus, los amigos, los profesores, las clases, todo. El ambiente del campus y algunos profesores que me parecen muy buenos. En esta gala se graduaron las primeras promociones de los programas de artes de la escena en modalidad presencial y periodismo en modalidad virtual. Los graduados tienen ahora el deber de dejar en alto el nombre de su alma mater. Felicitaciones y siempre adelante. Muchas gracias.